Todos presentamos transparencias cuando dejamos pasar la luz fácilmente. ¿Y tú? ¿Eres transparente? Transparencias, el podcast de Tania Rendón. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Transparencias. Qué gusto que estén aquí como cada jueves. Gracias siempre por todos sus comentarios, sugerencias. La verdad es que nos encanta leerlos. Y sobre todo, nos encanta saber que cada una de las historias de los invitados que están aquí en Transparencias los inspiran y los motivan a ser mejor todos los días. Y bueno, tal es el caso de nuestros invitados del día de hoy, que la verdad es que la historia que nos van a contar siento que va a ser muy motivadora e inspiradora para cada uno de ustedes, porque a veces sentimos que tenemos como el problema, ¿no? Y no quiero minimizar ningún problema que vivamos allá afuera, pero yo creo que la vida nos muestra circunstancias y siempre nos dice, a ver, mira, todo se puede, es mejor, hay que ser positivos. Y ese es el caso de nuestros invitados del día de hoy. Tenemos a Josafat González y a Mindo Garza. Bienvenidos, chicos. Aplausos para todos. A ver, ayúdenme a aplaudir aquí, por favor. A nuestros invitados. ¿Cómo están? A ver, ¿por quién empiezo? Josafat, Mindo, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Sé que cada uno de ustedes tiene, pues, una historia de vida diferente. Así que me encantaría empezar con Josafat. Josafat, yo me acuerdo muy bien de tu caso. Yo creo que yo estaba, no sé, tenía como unos 10, 11 años. Sé que estabas en el extranjero y de pronto, pues, empezamos a ver en las noticias que un chico que estaba estudiando en el extranjero tuvo un accidente. Platícame un poquito de ti, de cómo sucedió tu caso y cómo ha sido todo hasta el momento. Mira, yo iba cursando, había terminado mi octavo semestre de carrera y en verano, pues, salí de intercambio. Mi accidente sucede en uno de los viajes que hice. Yo viajé a España y luego, cuando terminé la escuela, que iba a durar 30 días, iba a hacer un viaje como de 45 días alrededor de toda Europa. Mi accidente sucede en un tramo de tren de Mónaco hacia Roma. Me bajo el tren a las 3 de la mañana, hacía demasiado calor. Y para cuando volteo a ver el tren, el tren va arrancando sin mí. Entonces, trato de alcanzarlo porque la única puerta que estaba abierta era la mía. Yo era el único que me había bajado de esa hora. Y traté de subirme al tren. Y al tratar de subirme, me resbalé y, pues, el tren me pasó por arriba. Me cortó la pierna derecha y, pues, la pierna izquierda casi me la desprendió. Estuve en todo momento consciente porque sentí un golpe. Me levanté y no vi mi pierna derecha y mi tobillo más o menos a esta altura. Y, pues, empecé a pensar en muchísimas cosas, ¿no? Realmente, pues, pensé que iba a morirme. ¿Sentías dolor? No sentía nada. ¿No? Solo sentí como un golpe y ya fue que me levanté. Y empecé a pedirle a Dios que me diera una segunda oportunidad. No, pues, dije mi familia, mi carrera, mis planes. Pues, lógicamente, todo cibertruncado en ese momento. ¿Cuántos años tenías? 23 años. Tenía recién cumplidos 23 años. Ok. Y siguiente a esto, bueno, pues, me desplomo. Yo pensando todo esto. Siguiente a este, abro los ojos y están todos los paramédicos alrededor mío. Todos estaban hablando, no los escuchaba. Como dices, no sentía dolor. El cuerpo, yo creo, es muy sabio. Entra en un estado de shock y no sientes nada. Recuerdo perfectamente que me hablaban. Contigo, no los escuchaba y me decían que no me durmiera, que me mantuviera despierto. Entonces, recuerdo perfectamente cómo me subieron a la ambulancia. Llegué a la sala de operación y que me anestesiaron, ¿no? La consecuencia de mi accidente, bueno, fue que perdí mi pierna derecha en el lugar y la pierna izquierda, pues, estaba casi desprendida. Era imposible que la salvaran, ¿no? Ok. Perdí cuatro litros y medio de sangre. Por eso te digo que me desplomé. Pues, ya había entrado un paro respiratorio para cuando llegaron los paramédicos, me revivieron. Estaba todo golpeado. Porque es como que medio ilógico, ¿no? Porque si tú ves, mi pierna cae entre la plataforma y el tren y como va girando la rueda del tren, lo más lógico es que agarre, me hubiera agarrado y me hubiera metido hacia adentro, ¿no? Y yo quedé arriba de la plataforma, ¿no? Golpeé varias veces y quedé sobre la plataforma en vez de haber quedado bajo el tren, ¿no? O sea, fue de milagro que quedarás vivo también, ¿no? No, no, hay una explicación como que lógica de eso, la verdad. O sea, por más que le puedo dar vueltas en mi cabeza, o sea, lo lógico es que hubiera quedado abajo del tren, ¿no? Claro. Y, bueno, pues, tenía toda la espalda raspada, golpes en la cabeza, oídos reventados. Entonces, para cuando yo me levanté en el hospital, abrí los ojos y me habían puesto unas almohadas como para simular que estaban ahí mis piernas. Ni siquiera me podía mover en inglés y así, no podía ni tocarme, o sea, todo golpeado, ¿no? Entonces, llega uno de mis amigos y ni siquiera podía hablarle porque estaba entubado y le decía que había pasado que se me habían cortado las piernas. Y me decía, no sé, no sé. Entonces, recuerdo que le señalaba yo, le decía, mi mochila, porque mi mochila traía unos papeles de un seguro para que se los diera a los doctores. Y ya, pues, me dejó solo y me quedé pensando. Y, como te digo, precisamente tenía, acababa de cumplir 23 años. Este, fue un 28 de junio mi accidente y yo cumplí el 2 de junio, ¿no? Recién acababa de cumplir 23 años y decía, tengo 23 años. No tengo dos piernas. Nunca en la vida voy a volver a caminar. Este, voy a hacer una carga para mi familia toda la vida. ¿Qué voy a hacer? Y luego, como que algo hizo clic en mi cabeza y dije, bueno, realmente el único que corrió atrás del tren fui yo. O sea, yo traía la cartera conmigo y había comprado un ticket que si sí hubiese tren, agarraba el otro y ni siquiera me cobraba. No, o sea, yo decidí apostar a que me iba a subir el tren y, pues, perdí, ¿no? Entonces, si ya tenía la oportunidad de estar vivo, tenía que buscar una solución para lo que estaba pasando, ¿no? De ese momento en adelante lo único que me concentré es buscar una solución para mi problema, ¿no? Y que era cómo caminar, ¿no? Y no voltear hacia atrás y estar agradecido por la oportunidad que tenía. Claro. Entonces, para cuando llegan los médicos a informarme, llegaron cinco doctores junto con el director del hospital, que era el único que hablaba español. Todos los demás hablaban italiano. Este, y ya me informa que, pues, lamentablemente por causa del accidente tuvieron que terminar de apuntar mi pierna para parar la pérdida de sangre. Y que, pues, la pierna derecha, pues, se había perdido en el accidente, ¿no? Entonces, yo lo único que les contesté es, este, muchísimas gracias, ¿no? Por salvarme la vida. Ay, en ese momento, perdón que te interrumpa, si ya solo había llegado algún familiar, sé que llegó un amigo, pero... Tenía, estaba viajando con otras cinco personas. Ok. Ellos, en la siguiente parada, se tuvieron que regresar y estaban ahí, pues, lógicamente, pues, estuvieron en el cuestionamiento de la policía y varias cosas, ¿no? Y estaban en el hospital esperando, ¿no? A ver qué pasaba. Este, entonces, ya le traduce el doctor a los demás doctores y dicen, no, pues, el muchacho está drogado, estaba con medicamentos para el dolor, o sea, no sabe lo que le pasa. Entonces, fueron pasando los días y, pues, me siguieron viendo alegre y que no pasaba nada y que estaba bien. Y así como que, pues, si es en serio, ¿no? Paralelo a todo esto, pues, le avisaron a mi familia que es lo que había pasado. Entonces, imagínate a mi mamá que le dicen, no, su hijo acaba de tener un accidente con un tren, este, acaba de perder las dos piernas. Este, mi mamá pensó que estaba muerto, ¿no? Entonces, cuarenta y tantas horas en lo que volaron, llegaron, para cuando llegaron, lo primero que hice fue tomar una foto, ¿no? Y yo estaba dormido. Entonces, en la tarde cuando me visita, les digo que estén tranquilos, que yo estoy bien, que no pasa nada, que los planes que teníamos, este, se iban a realizar, que yo en un año más iba a estar caminando. No sabía cómo, o sea, pero yo estaba seguro que iba a caminar. O sea, ya me había planteado una meta, ya tenía, ya tenía un timeline, ya tenía todo planeado para hacerlo, ¿no? Pero ¿en qué momento? No tenía, no. O sea, ¿en qué momento? Digo, la verdad es que a los 23 años yo me hubiera vuelto loca, ¿no? Y seguramente mucha gente a lo mejor en ese tipo de circunstancias es como que, no, yo ya no quiero vivir, yo ya no quiero, o sea, ¿qué hago aquí? ¿Sabes? Pero ¿en qué momento a tus 23 años te pasó por la cabeza decir, pues si ya estoy aquí, le voy a dar? Y sobre todo, Josafat, es tomar también la responsabilidad, porque eso está bien padre lo que hiciste. O sea, realmente decir, yo tomé la decisión de ir tras ese tren y pues ni modo, me tocó perder las piernas y pues a seguirle, ¿no? O sea, ¿qué sientes que te capacitó para tus 23 años poder tener ese chip y ese cambio de mentalidad? Yo creo que no hay como una fórmula, simplemente es el hecho de estar agradecido, estar vivo y lo más importante de la situación, como era lo que estaba comentando ahorita con Mindo, poder aceptar lo que tenemos enfrente, ¿no? Porque imagínate que te encierras y que a mí me ha tocado visitar a muchísima gente, pierden días, meses, años de su vida lamentándose por qué y por qué fui o por qué me subí a este carro, por qué hice esto. Ya no hay solución, al tiempo no le puedes dar para atrás. Claro. Y los únicos que van a sufrir son los que están alrededor tuyos, porque no importa qué tanto te quieran ayudar, si tú no quieres ser ayudado, entonces por eso es tan importante muchas veces las visitas, ¿no? Cuando una persona tú ves que te visita, que ya pasó por todo lo que tú vas a pasar, dices, wow, sí es posible, ¿no? O sea, sí se puede. O sea, no es algo que yo me estoy imaginando. Ya. Este, entonces es muy importante ver ese tipo de cosas y tratar de ayudar a la gente de esa manera, ¿no? Y contarles con qué cosas se pueden topar o qué cosas se les van a dificultar, porque el camino, pues, era muy difícil. Inclusive, igual, este, pues, me topé con mucha gente que sí, yo puedo y no sé qué. Oye, sí, pero no está tan fácil. Oye, sí, sé en lo que me metí, sé que no es fácil, pero confío plenamente en que lo voy a lograr, ¿no? Claro. Y mientras mantengamos esa mentalidad positiva y veamos las cosas buenas, porque no importa la situación que tengamos enfrente, no importa qué tan mala sea, siempre tiene algo positivo. ¿Quién sea? Que se llama aprendizaje, ¿no? Claro, totalmente. Obviamente que ya no voy a volver a correr detrás de un tren. Sí, no, pues no, por favor, ya no corras detrás de un tren. No, no, qué estrés. Oye, gracias por compartir tu historia. Digo, sé que no termina ahí, porque sé que a partir de que tú cambiaste ese chip, pues, vinieron muchas otras cosas, ¿no? Tenías 23 años, estaba comenzando su vida, ¿no? La escuela, que a lo mejor encontrar una mujer con quien compartir tu vida. O sea, todo lo que pasó por tu mente, ahorita me gustaría que lo platicáramos, pero vamos ahora a conocer un poquito la historia de Mindo. Platicanos a ti, ¿qué fue lo que te pasó? Bueno, yo tuve una descarga eléctrica. Ok. En el trabajo. Yo andaba, andábamos instalando unas antenas para internet. En el negocio que nosotros tenemos, nos dedicamos a eso, a hacer soluciones tecnológicas. Entonces, un cliente nos pide una solución para ponerle internet en una de sus oficinas. Entonces, a mí me tocó que yo tenía que subirme a una escalera y en una parte de la nave tenía que instalar una antena. Traía en mis manos un mástil de fierro. Ok. Entonces, este, estando en la escalera estaba un poquito incómodo, entonces yo me paso al techo. Yo sentí la descarga cuando agarro el tubo y es que por ahí cerca pasaban unos cables de alta tensión que no nos percatamos, no los vimos. Entonces, no toqué los cables, pero hice un arco eléctrico debido a la distancia en la que me encontraba. Ok. Entonces, siento la descarga, fueron unos pocos segundos. La sentiste en todo el cuerpo. Ajá. Sí, en todo, este, se me nubló la vista unos cuantos segundos y cuando, este, recupero, este, vuelvo a abrir los ojos, ya estaba de espalda en el mismo techo. Ok. Sentía mis manos engarruñadas. Ajá. Este, y arriba de mí sí me acuerdo muy bien que veía tres cables que pasaban. Ok. Entonces, este, no me dolía igual que, igual que él. A mí tampoco me dolía mi pierna. Mis manos, me dolía un poquito nada más. Sentía como que un ardor. De hecho, de hecho yo creí que era, porque había, había mucho calor. Pensé que el, que el, que el techo estaba caliente. Entonces ya me acuerdo también muy bien de todo. Cuando se suben a, a, a ver qué había pasado. Y yo les decía nada, nada. Este, me acuerdo que me decía, este, mi amigo quien, quien andaba conmigo. Digo, este, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Le digo, los cables. Le dije, los cables. Y yo veía los cables allá. Ten cuidado. Dije, ahorita se me pasa, ahorita se me pasa. Sentía así como una, como cansancio. Como si me hubiera hecho, me hubiera, me hubiera, anduviera, este, haciendo ejercicio. Ok. Y me sentía muy agitado. Y sentía las manos engarroñadas. Y le decía yo, este, ayúdame nada más poquito porque está muy caliente. Y ya me pusieron unos cartones en, 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 en el te, para cubrir el sol. Y ya. Pues, fue, agradezco porque fue todo muy rápido. Llegó inmediato gente para ayudarte. Sí, inmediatamente, este, las personas que andaban conmigo, este, ayudarme. Llamaron a la ambulancia y la ambulancia llegó rápido. Todo fue, fue muy rápido. Me trasladaron rápido a, a un hospital cercano primero. Y luego cuando ven la gravedad del, del, del asunto, me tras, me trasladan a otro hospital aquí en la ciudad de Monterrey. Y me dieron los primeros exilios. Y di ya, de ahí en delante, pues, bueno, ya fue el proceso. Empezó todo el proceso. Siempre yo estuve bien. Siempre me sentí bien. Siempre, este, nunca pensé, obviamente, en los primeros días que, que, que tuviera que perder una, una pierna. Que me, que me, que me fueran a amputar una pierna y menos las manos. O sea, yo siempre estuve pensando que yo iba a rescatar mis manos y mi pierna. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que tú supiste que te iban a amputar las manos y la pierna? Pues, pasaron algunos diez días de estar en el hospital. Cuando, de hecho, en la pierna estuvo algo muy raro. No sé si yo no lo recuerdo o, 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 o así fue. Este, me, me, fue como que no me querían decir. Ok. Que me tenían que amputar la pierna. Pero, pues, alguien tenía que tomar, que tenía, tenía que tomar la decisión. Y tomaba la decisión entre mi familia. ¿Quién te lo dijo? De hecho, no me eligieron. Yo me di cuenta. Solo. Ya, cuando salí del quirófano, yo notaba cosas raras porque veía que me decían. Todo salió bien. Todo salió bien. Pero sentía como que un, una manera de expresarse diferente a como había estado, como, como había visto todos los días anteriores. Claro. Y, pero en mi cabeza ya estaba, ya estaba como que podía pasar eso. Que no se me hace que me amputara una pierna. Ya lo habíamos platicado días antes porque siempre fui positivo. Siempre fui, este, pensar adelante. O sea, si lo habías pensado. Sí, ya lo habíamos, y de hecho hasta lo había platicado con mi esposa. Ok. Este, porque probablemente podía haber la posibilidad, pero como una, una posibilidad remota. Dije, no, pues al último, si hay que quitar la pierna, pues, este, inmediatamente, pues, una prótesis y vuelvo a caminar. De hecho, salió a la luz algunos casos que habíamos visto en internet, este, de unas personas. Ajá. Este, y lo tomamos como ejemplo. Entonces, cuando llega ese, ese día que yo sentía que me habían amputado la pierna, pues, ya como que venía de alguna manera preparado. Ok. Para eso. Después a los, a los días, empecé a tener complicaciones con las heridas de los, de los brazos. Este, y fue cuando un médico se me acerque y me dice que, pues, que había que amputar los brazos. Y de una vez dijo, de una vez que estamos dentro del quirófano, pues, vamos a apuntar el otro. Entonces, pregunto yo, oye, oiga, y este. Estabas consciente. Sí, estaba consciente. Todo el tiempo estuve consciente. Ok. Las personas que, que, que me hablaban, yo les decía, es que yo estoy bien. O sea, me hablaban preocupados. Es que, ¿por qué? ¿Por qué a ti? ¿Qué estoy, qué lo otro? O sea, es que yo estoy bien. No, no, no te desgastes. O sea, venme a ver y vas a ver que estoy bien. Todo el tiempo estuve bien. Entonces, este, cuando me dicen eso, es lo único que sí, nosotros tratamos de, o sea, es, es algo que sí, yo no quise aceptar tan, tan fácil. Porque yo también tengo 35 años de ser músico. Yo tocaba el saxofón en, en, en un grupo de manera profesional y, y este, y pues era, era mi pasión la música. Entonces, este, cuando me dicen que hay, que hay que apuntar los dos brazos, pues, este, sí, 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 lo, pues sí me dolió un poquito, un poquito más. Entonces, optamos por, este, buscar otra solución. O sea, aún así, cuando estaba ya de, de grave el, el asunto que tenían que apuntar, que hay que apuntarme ya, decidimos buscar a unos médicos para tratar de salvar las manos. Cuando los médicos llegan y ven, y ven la gravedad del asunto, este, dicen, es que, ¿por qué no dijiste a, por qué nos hablaron hasta ahorita? Pues, obviamente, nadie sabe, o sea, no somos expertos ni tenemos la, la experiencia en ese tipo de accidentes, ¿verdad? Este, aún así, como quiero, los médicos dijeron, pues, vamos a hacer todo lo posible. Nosotros, en, en, en ese caso, me dijeron, nosotros somos, este, enemigos de, de amputar manos. Entonces, voy a, yo te voy a salvar tus manos. Entonces, pues, ya nos quedamos con una, con una esperanza. Se hizo lo que se pudo, este, pero, pues, lamentablemente, las, las lesiones estaban muy, muy graves. Claro, y si no, iba a empeorar más, ¿no? Exactamente. Ya, ya, ya al final, ahorita, nos, nos ponemos a pensar para atrás y decimos, pues, hubiera sido a lo mejor peor que me hubieran salvado mis manos porque a lo mejor no hubieran quedado funcionales. O a lo mejor hubiera tenido yo un problema después. Por tratar de, de salvar algo, se me iba a complicar otra cosa. ¿Y qué pasaba por tu mente, Mindo? O sea, realmente, digo, entiendo que en todo momento estuviste como consciente, que estuviste como vívido, ¿no? Que estabas de alguna manera positivo. Pero, bueno, eran, o sea, son más bien tres miembros importantes de, de tu cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba por tu mente? Una, bueno, pues, está bien, me pone en una prótesis y camino. Ok, las manos. Pero perder también, pues, la oportunidad de practicar esta pasión que es la música. O sea, ¿qué fue todo lo que pasó por tu cabeza? Bueno, este, las, yo pienso igual que, que él, siempre, siempre he pensado igual. Siempre que se pierde, también se gana. La música, o mis otras pasiones, lo que perdí por alguna razón, pues, lo, lo, lo pude superar porque lo disfruté durante 35 años. Entonces, es, es, es más que suficiente. Entonces, este, no me puedo ferrar a algo que, que ya no va, ya no va a pasar. O ya no va a pasar como lo, como yo lo estaba haciendo. O sea, posiblemente yo puedo seguir en la música, pues, no haciendo, no tocando saxofón, pero tocando alguna otra cosa o estando de atrás produciendo o algo. O sea, el hecho que yo no pueda hacer las cosas como las hacía antes, no quiere decir que las pueda seguir haciendo de otra forma. Claro. ¿Qué pasaba por mi mente? Pues nada, seguir adelante, seguir con las cosas, seguir con mis planes, porque, porque siempre he tenido muchos planes, siempre he tenido mucho trabajo. O sea, las, la, yo siento, los problemas son para resolverlos. O sea, este, pienso que los problemas y las situaciones complicadas son el sazón que le dan a la vida. Hombre, me están dando una super lección de vida, me están cayendo todos los veintes a mí, guau. No, pues es que, este, siempre cuento mucho un ejemplo que un buen amigo me dijo un día. Bueno, a mí me tocó de chico atrapar chicharras, no sé si conozcan las chicharras. Las que, las que suenan. Sí, se ponen en los árboles y empiezan a cantar. Entonces, este, nosotros cortábamos un bote de cloralex. ¿Sí puedo decir marcas, verdad? Sí, sí, sí. Este, cortábamos un bote, lo poníamos en un carrizo largo o en un palo largo y buscabas la chicharra, la localizabas y le ponías el bote encima de la chicharra, la chicharra se caía. Por alguna razón, la chicharra se caía al bote. Y tú podías bajar el bote tranquilamente y la chicharra no se iba. Incluso estaba topando en las paredes del bote. Y asimilo mucho a eso cuando la mayoría de nosotros estamos en un problema. Topamos y topamos y topamos con las mismas paredes. Sin saber que es bien sencillo voltear arriba, volar hacia arriba y salir del problema. Y entonces, este, he sido siempre de esa mentalidad de adoptar una buena actitud y pensar en la solución y no desgastarme en el problema. No quedarte estancado en el problema. No quedarte estancado. También tiene mucho que ver igual la perspectiva, ¿no? Porque muchas veces decimos, este, el problema que es muy grande para mí, probablemente para ti no es. O igual lo que es para yo un problema para mí no lo es, ¿no? Entonces, hay que tratar de ver la situación y qué tan bien o qué tan mal. Porque muchas veces en la vida hay gente que a lo mejor tiene más problemas que nosotros y son más felices que nosotros, ¿no? ¿Por qué? Por la manera en la que ven la vida o la situación que están viviendo, ¿no? Hola, quiero hacer esta pausa para recordarte que quedan las últimas agendas de Transparencias 2024. Este journal te acompañará día con día a enfocarte y a cumplir todos tus sueños. Búscala en www.transparenciaspodcast.com y recíbe la en la puerta de tu casa. Tenemos envíos a todo México. Está hecha con muchísimo cariño y mucho amor y estoy segura que va a ser súper funcional para ti. Así que búscala en nuestras redes sociales. Y simple y sencillamente ser empáticos con las historias de los demás, ¿no? Que precisamente es lo que mencionas. O sea, algo para mí que es muy pequeño, para otro puede ser muy grande y viceversa. Lo que veo aquí es que ustedes comparten como esa actitud y esas ganas de salir adelante, que justamente, Josafa, tú lo mencionabas al inicio. O sea, es el yo quería. O sea, no era el que, obviamente, todo a tu alrededor, tu esposa, tu mamá en ese entonces, tu familia, tu familia más bien querían que estuvieras bien. Pero si tú no hubieras tomado esa decisión de querer estar bien y salir adelante, pues no se hubiera podido hacer nada, ¿no? Para ti, por ejemplo, llegas después a Monterrey de ese viaje internacional que hiciste. ¿Qué siguió? O sea, ¿realmente seguías con esa actitud? ¿Te topaste con problemas al llegar? O sea, llegando aquí, estuve tres semanas y media en Italia, en el hospital. Llegué aquí, estuve otras dos semanas, tuve que pasar por algunas otras operaciones en las piernas, de algunas complicaciones que traía. Y ya salí del hospital y empecé a rehabilitarme. El día siguiente que salí del hospital empecé mi rehabilitación. ¿Continuaste tus estudios? Más adelante todavía no. ¿Los pausaste? Entonces, no, pues, no había manera, no. Ya. Y era así como que una meta que yo me tracé, no, porque luego decían, este, no, ¿qué vamos a salir? Y yo decía, no, yo no voy a salir de la casa. O sea, y no era porque me sentiera mal, o sea, que yo no voy a salir de la casa porque yo sé que puedo salir sin unas hierbas. Porque en algún momento de mi vida a lo mejor la voy a usar. Entonces, este, esperemos hasta ese momento. Yo cuando salga de mi casa voy a salir caminando. Pero pues no tienes piernas. Después voy a tener piernas y voy a salir caminando, ¿no? Ok. Entonces, empecé la rehabilitación y mi rehabilitación consistió en ejercitar la parte superior de mi cuerpo. Porque pues yo era también con piernas, pero parte de mi día la paso sin ellas. Me baño sin mis piernas, me duermo sin mis piernas. Entonces, este, era, pues como quien dice ser, este, funcional, ¿no? Subirme una alacena, agarrar algo, ir al baño, subirme a la cama. O sea, cosas sencillas, ¿no? Porque inclusive el primer adversidad con la que me tope era bajarme de la cama, ¿no? Y ahora estaba así en la cama y decía, bueno, ¿cómo bajar? Pues yo creo que si pongo dos manos atrás y me aviento a lo mejor, pues sí, me aventé y me fui de boca. Entonces, en la segunda dije, bueno, este, creo que te voy a poner una mano bajo y otra arriba y así me puedo bajar, ¿no? Y así vas aprendiendo, ¿no? Ya. La segunda adversidad que me tope aquí en Monterrey fue que con toda la gente que yo fui a ver, me veían y me decían, no, pues es que una persona con tus condiciones es muy difícil que camine o casi imposible. Si eres muy bueno, vas a necesitar muletas, un bastón o que alguien te ayude toda la vida. Le digo, no, pues seguramente no quieres vender tu producto, ¿verdad? Claro. O sea, te refieres a las personas que... Los protecistas. Los protecistas. Que yo visité aquí en Monterrey, ¿no? Ya, guau. Entonces, yo continué y seguí investigando y todo y, bueno, pues ya eran tres o cuatro que haya visto y me dieron unas piernas y las piernas que me dieron, la verdad, o sea, hay cosas de la Segunda Guerra Mundial que hubieran funcionado mejor, ¿no? Ya existía una pierna como la que tiene este mismo, una 3R80, nadie me dijo esa pierna. Me dieron otras dos piernas y traté y traté y duraba seis, siete horas con las piernas puestas y en un mes no avancé, ¿no? Lo más que avancé fue caminar de un cuarto al otro con un andador, ¿no? Entonces, ya estaba un poco frustrado, pero decía, bueno, yo creo que me lo debo tanto a mí, a mi familia, a mis amigos, que todos los días había alguien en mi casa visitándome. Nunca estuve solo, entonces, este, en ese momento me llegué información de una compañía en Estados Unidos y un video, yo tenía familia en Oklahoma City, de un muchacho que había perdido precisamente un accidente de tren, sus dos piernas y uno de sus brazos. Salía caminando, manejando, este, haciendo un montón de cosas, saltando en un trampolí y dando maravitas. Entonces, en eso fue que dije en diciembre, yo, pues, es que si él puede, yo puedo, ¿no? Ok. Me fui en diciembre, este, tres semanas después ya estaba usando mis piernas, empecé a avanzar de una manera acelerada y fue ahí donde dije, bueno, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí que no hacía allá? Pues, simple, no estaba encerrado en la casa, sino que desde el minuto uno, ahí me llevan a la rehabilitación a las nueve y me quedaba con una persona, vamos a desayunar y nos íbamos a desayunar y empezar a afrontar, así que llegábamos al restaurante y tenía escalones. Y le decía, eh, ¿tienes escalones? Y me dice, ¿tienes hambre? Sí, sí, tengo hambre, entonces voy a subir los escalones, ¿no? O sea, y no porque yo no tenga piernas quiere decir que va a dejar de haber obstáculos para mí, ¿no? Yo tengo que adaptarme a mi entorno, mi entorno nunca se adapta a mí, es algo que muchas veces no entendemos cuando estamos metidos en un problema, ¿no? O sea, empezamos a darle vueltas de por qué a mí, no sé qué, y empezar, ¿por qué no empezar a ver cómo responsabilizarse por lo que hiciste? Realmente muchos de los problemas que tenemos, nosotros somos los responsables y nos metimos en el problema, en vez de decir, bueno, pues, ¿para qué hice esto? Bueno, ahora, pues, hay que hacer esto. Claro, nos hacemos víctimas. Ajá, entonces hay que aceptar la responsabilidad que tenemos para tratar de resolverlo, si no, pues, no es posible, ¿no? O sea, te quedas estancado, ¿no? Y victimizado en algo que, pues, no. Y hay problemas que realmente no tienen solución, que a mí no me toca decir si va a llover o no. Entonces, ¿para qué te preocupas si va a llover o no? O sea, y que también vivimos estresados por cosas que no podemos resolver. Pero, ¿sabes qué? Tira, o sea, sácalos de tu mochila, no los estés cargando cosas que no puedes resolver. Claro. Si no se puede, si tú ya intentaste, si tú ya fuiste y pediste perdón, hiciste y todo, y no se solucionó. Ya no queda en ti. No queda en ti, o sea, ya la historia o el tiempo dirá si tenía razón o no. Exactamente, sí. Porque también, o sea, podemos estar equivocados, desgraciadamente, pero, pues, bueno, así es la vida. Así es la vida. Qué padre pensamiento. Siempre ha sido así como de positivo y con ese pensamiento como de buscarle solución a algo. Creo que algo de lo que me ayudó mucho es que nunca, y es algo que me dice mucho mi esposa, es que no te tomas nada en serio. Es que si no, ¿dónde estaría, no? O sea, como dices, la vida está llena de problemas y te topas uno y para cuando solucionaste uno ya tienes otro enfrente. Entonces, imagínate, o sea, el estrés con el que puedes vivir, vamos viendo cosa por cosa. A mí me dijeron un día que no tenía corazón. Me dijeron, es que tú no tienes corazón. ¿En serio? Sí, no, pues es que los problemas hay que ser duros con ellos. ¿Hay que ser fríos? Hay que ser frío porque si no te comen. Claro. Entonces, este, a mí también una vez mi mamá me dijo y mi papá me dicen, hay que empezar a hacer unas rampas aquí en la casa para la silla de ruedas y todo. Le digo, no, espérame, yo no todo el tiempo voy a estar en silla de ruedas. Pero es que hay que quitar aquella puerta porque en esa puerta no, no cabe la silla de ruedas. No, es que no haga nada porque yo también, este, así como yo dije, yo voy a caminar. O sea, yo no la voy a necesitar. A lo mejor más delante, a lo mejor ya cuando no pueda caminar. O sea, es que sí, en algún momento de la vida, o sea, que es ahora ya vas avanzando en la vida, dices, bueno, pienso yo, digo, pues en algún momento a lo mejor no voy a tener la fuerza para usar las prótesis, pero Dios quiera y que hasta el día que me muera pueda caminar, ¿no? Exactamente. Y que tenga la fuerza y que pueda hacerlo, ¿no? Hasta la fecha, en el, en el dos mil, ¿qué será? Dos mil veintis, veintiocho creo. No, si en el dos mil veintiocho va a cumplir, este, veintitrés años con piernas y veintitrés años sin piernas. Guau. O sea, ahí la llevamos. Oigan, ¿saben qué? Yo creo que aquí también la mente juega un papel muy impresionante porque algo que acabo de darme cuenta y que coincido con los dos es que visualizar, declararon o decretaron o manifestaron que ustedes iban a caminar. O sea, y digo, yo estoy, no sé ustedes, pero yo estoy muy metida también en este tema de que si lo piensas, lo visualizas, algo se debe de cumplir en tu vida, ¿no? Y los dos dijeron, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo voy a caminar, ¿no? En cambio, pudieron también hacerse como esta víctima de decir, no, pues quién sabe, de aquí a que haya prótesis, de aquí sabes. Entonces, siento que eso, eso coincide en ustedes y ha sido parte también de su éxito base, o sea, en base a este problema que tú, por ejemplo, mismo tienes un año, un año que recientemente pasó tu accidente, o sea, ¿tú te veías inmediatamente así caminando y llegando como si nada? Yo en alguna ocasión platicaba con un compañero en el trabajo, estábamos viendo unos videos de unas personas que habían salido adelante también, no me acuerdo de qué discapacidad, pero sacaba el video y nos quedábamos viendo unos con otros y le digo yo, ¿y tú qué harías, le digo, si no tuvieras piernas ni manos? Y me dice él, no, no, yo no, yo me mato, me dice. Y tú, le digo, yo sí podría, yo podría, si no tuviera mis piernas ni mis manos, yo podría dar clases por internet, dar, este, se me ocurrieron muchas cosas en ese momento. Ya. Este, entonces, sí tiene que ver, alguien también me decía, es que esa mentalidad la agarraste después de tu accidente, ¿no? O sea, es algo que siempre he pensado de esa forma. Pero hay algo bien importante también, o sea, no es nada más tener una buena mentalidad. Yo estoy 99.9% seguro que mucho tiene que ver el apoyo de la familia y de los amigos. En mi caso, yo tampoco estuve solo, o sea, yo tuve mucho apoyo de mi familia, mucho apoyo de mis amigos y nunca estuve solo, nunca he estado solo hasta ahorita. Ya. Entonces, este, siento que también ese, ese, es un 50% eso, ese apoyo y un 50% mérito propio. Claro, claro, es un trabajo en equipo. Ahora, hablando de la familia, sé que tu familia, pues, estuvo muy presente, fue un caso muy sonado, se escuchó que tus, que tu familia viajó hasta Italia y demás, y posteriormente estuvieron aquí como en tu proceso de recuperación, tus amigos y demás. Pero, Josafat, ¿qué, qué viene después? Sé que te recuperaste, sé que finalmente encontraste, pues, las prótesis adecuadas y demás. Por ejemplo, ahorita sé que estás felizmente casado, que tienes dos hijos. ¿Cómo también funcionó eso para ti? Porque, bueno, hablemos abiertamente, siento que al menos aquí en Monterrey o en México, el tema de la discapacidad, pues, hay todavía mucha gente que se asusta. Hay mucha gente que dice, no, yo no podría con eso, ¿no? O sea, ¿cómo ustedes enfrentaron este tipo de temas? ¿Y cómo fue a lo mejor, por ejemplo, conocer a tu esposa y plantear cómo iba a ser la situación en tu vida? Este, pues, yo creo que una de las cosas, este, también que me, yo, yo pensaba, pero todo se fue dando, ¿no? O sea, después, ya cuando me iba recuperando y todo, este, era el tema ese de, bueno, y ahora, ¿qué va a pasar, no, con el dating, no? Me van a ver diferente, ¿no? Pero es algo también que transmito mucho yo en mis conferencias, les digo, es que la verdad es, si tú te sientes mal y te ves mal, la gente te va a ver mal y te va a tratar mal. O sea, no puedes esperar que otra persona te quiera si tú no te quieres. Si tú no, si tú lo que ves al espejo no, no te gusta, o sea, la persona que está enfrente tampoco, ¿no? Entonces, se fue dando de manera natural e inclusive después de mi accidente, yo creo que salí con más personas que antes de mi accidente, ¿no? ¡Wow! Y eran el mismo tipo, hasta con dos pedazos menos. Simplemente tenía más confianza en... En ti. O sea, ¿tú crees que el accidente y tu condición te dio más confianza todavía? Sí, claro, claro, claro. ¡Wow! Claro, o sea, más confianza en quererme a mí mismo, ¿no? Y valorarme más a mí mismo, ¿no? El hecho de saber que podías hacer algo, este... Usted sí te da ese... ¿cómo se dice? Que podías lograr tus objetivos también. Igual, es lo que reflejas, ¿no? Si la gente te ve bien, es lo que reflejas, ¿no? Y pues, bueno, me gradué y pues el tiempo pasó. Hice una fundación, he ayudado a varia gente. Me ha tocado visitar a muchísima gente. Y pues, este... Como todos, trabajo. Y pues, bueno, también me dedico a este tema de las conferencias. Y pues, bueno, un tiempo después conocí a mi esposa. Me casé y ya tengo... Voy a cumplir 13 años de casado. Este... Y pues, todo muy bien, ¿no? Han ido cambiando mis metas en la vida. Y ahorita quiero agregar algo también de lo que dijo Mindo, ¿no? O sea, de... Yo... Ocho meses antes de mi accidente... Este... Me acuerdo mucho... Quería un carro que... Nunca había un carro deportivo. Y no volví a comprar... Me lo había querido comprar mi papá. Y no, ya estaba al final. Y lo vimos en... En un hotel y dije, cómpramelo. Y total, me dijo, mi papá, es el último carro que te compro. ¿Sí te lo compró? Sí, sí me lo compró. Ok. Y le dije, no, te lo prometo, ya estoy grande, lo voy a cuidar, bla, bla. Cuatro meses después fui y me embarré a 200 kilómetros por hora. O sea, ya habías tenido un accidente. Ocho meses antes. Ocho meses antes de tu accidente. Sí, perdida total. Me bajé del carro y así me asusté. Entonces, día después, platicando con un amigo, yo le decía, ¿sabes qué? Me asusté. La verdad... Este... Si yo perdiera mis piernas, la verdad, yo no podría vivir. Me mato. ¡Wow! Ocho meses después. Y no salí en una semana, por la vergüenza, ¿no? Del carro y qué van a decir. Ocho meses después, estaba tirando en la cama de hospital sin dos piernas y decía, qué tonto soy, ¿no? O sea, cómo es posible que no salí por una semana por un carro, ahorita no tengo dos piernas, que no puedo reemplazar. Y ni siquiera me importa. O sea, cómo a veces le damos valor a cosas que no tienen valor, ¿no? Cuando hay cosas más importantes, que tenemos salud, que tenemos una familia, que tenemos hijos que nos quieren, una esposa que nos adora, a nuestros padres, el tiempo que los podamos disfrutar, porque, bueno, lo que nos van a prestar, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, no vemos eso. No siempre vemos el... Mucha gente siempre es infeliz por lo que no tiene y no ve todo lo que tiene, ¿no? Yo creo que para poder lograr tus metas, tienes que ver qué es lo que tienes y ser agradecido por lo que tienes, ¿no? Y no por lo que no tienes. Y créeme que si estás trabajando y trabajando y trabajando por una meta, todo lo demás viene por agregado siempre. Claro, claro. Todo llega por añadidura. Así dice la Biblia. Ahora, Mindo, ¿cómo fue también después reintegrarte un poco a tu vida? Sé que tu esposa estuvo como muy cercano, muy cercana a ti. Pero, ¿cómo fue también abordar el tema, pues, con tus papás, con tus hijos, por ejemplo, que también, pues, verte que a lo mejor de pronto estabas como, no sé, muy movido y así, y ahora que no te vieran a lo mejor con tus manos, con una pierna, ¿cómo fue abordar el tema con ellos? Lo más difícil fue con mi hija, la mayor. Ahorita ya tiene siete años, tenía seis años en ese entonces. Este, tratamos de mantenerlos un poquito alejados. Ellos, de hecho, nunca los llevamos al hospital. Nunca, nunca, nunca fueron al hospital por, porque no sabíamos todavía cómo, cómo, este, hacer para mostrarles lo que había sucedido. A mi hija, la mayor, siempre se les dijo que, pues, que su papá estaba un poquito enfermo, estaba en el hospital porque le dolían sus manos, este, y su pierna, pero no, no se le dijo exactamente lo que había pasado. Ya. Pero, pues, tengo la fortuna de tener una hija muy madura, una mente muy, muy madura. Este, ella solita, recuerdo una vez que la maestra, la maestra de ella nos, nos dijo que, este, voy a llorar, este, mi suegra le había dicho en alguna ocasión, dijo, es que tu papá, este, es un superhéroe, dijo, y le van a poner, este, manos de superhéroe. Y ella solita, este, a la maestra le dice, le platica, y le dice, mi papá es un superhéroe porque él, este, va a tener sus manos de, de superhéroe. Y además siempre me hace lonche, me dice. Cuando llego ya, salgo del hospital y llego a la casa, y me toca verlas, yo las veía por videollamada, pero trataba de que no vieran, este, mis manos o mi pierna. Este, cuando ya, ya me toca verlas, la más grande, sí, este, aún así con la, con la mente que tiene, madura, este, como que le daba un poquito de pena acercarse. Nada más observaba, y observaba, y observaba. Y poco a poco se fue acercando, fue asimilando, este, ya me, ya presumé con sus, con sus amiguitos. Hace poco, este, andaba jugando con, con sus amiguitos, y, y entré yo y ya me saluda y me dice, miren, miren la pierna de mi papi, es una pierna de robot. Y dice, y también tiene sus manos, pero ahorita no las trae. Entonces, este, pues fue un, un, como que lo fue asimilando de una manera muy natural. La chiquita obviamente va a crecer con eso, tiene dos años. Entonces, también lo va a ver, yo creo, de una manera muy natural. Este, pero yo creo que fue la, la parte más, más complicada. Ya. Eso. Siento que los que hacemos complicado, todos somos los adultos, ¿no? Digo, porque yo tengo un niño de, de siete años, que pasa que a lo mejor ve a una persona con prótesis y así. O sea, yo jamás, o sea, le echo un comentario, ni él a mí es como que, ah, mira qué padre, ¿sabes? O sea, para ellos es como tan natural. Y siento que al final los seres humanos somos los que nos complicamos. Sí. Gracias por compartir esto tan personal, Mindo. No sé que, sé que puede ser difícil, pero gracias porque creo que va a inspirar a mucha gente. Ahora se nos está yendo el tiempo, pero algo que quiero tocar con ustedes es el tema de, de la inclusión. ¿Cómo ven ustedes ahorita el tema de la inclusión en México? ¿Qué creen que nos falta? ¿Qué debemos de saber? ¿Qué no debemos de hacer? Cuéntenos un poquito si quieren cada quien de manera personal. Este, yo la verdad, en el tema de la inclusión social no es un tema que, a mí, que me señalen o me digan, o como dicen los niños a veces, ay, mira, tiene piernas de ruedas. Voy con el niño a que se me acerque, que me toque. Igual a mí no me tocó como a Mindo, o sea, pues mis hijos crecieron con eso, ¿no? O sea, y es ahorita, ay, si van, era mi papá, tiene piernas de robot o así. O cuando me las quito, me dice el chiquito, estoy más alto que tú. Ay, chiquito. Entonces, este, pues es algo como que lo manejamos muy natural, ¿no? Ya. Este, pero sí, o sea, realmente no es un tema que lo haya sufrido yo, ¿no? O sea, como te digo, creo que como te sientas es lo que reflejas y es la manera en la que te tratan, ¿no? O si tú te sientes bien, te van a tratar bien la gente, ¿no? Generalmente. Entonces, nunca, no estoy muy ofendido por que digan de mis piernas o que hable y no me señalen, la verdad. Para mí me es diferente. ¿Qué es la forma más adecuada de llamarle a su discapacidad, por ejemplo? Pues es que para mí me da igual, la verdad, o sea, no, no, no me importa discapacidad, discapacitado. Capacidad diferente. Capacidad diferente, o sea, para mí me da igual, o sea, no es algo que me afecte. O sea, no es algo que te preocupe. Ni que me preocupe, ¿no? O sea, sí, bueno, soy diferente a los demás, pues sí, soy diferente a los demás, pero. No, o sea, no me, no me quita el sueño, ¿no? Ya, ya. Y por tu parte, Mindo, ¿crees que algo falte? Por ejemplo, acá en México, sé que para ti esto es muy nuevo porque tienes como un año. Pero hablando de este tema, ¿a ti te ha costado? ¿Crees que nos falte algo? O sea, ¿que debamos de saber más acerca del tema? No, yo también soy de las personas que piensa que, este, hay algo muy, muy cierto que dijo Josafat hace rato. El entorno, el entorno no se va a adaptar a ti. O sea, uno es el que tiene que adaptar al entorno. Entonces, yo también, este, digo, una de las cosas que nosotros queremos, este, es llevar una vida literalmente normal. La vida. O lo más normal. O lo más normal que se pueda. O sea, perdiste algo, tratar de alcanzar lo más que se pueda de ello, ¿no? Exactamente. Entonces, el hecho de que llegues a un lugar y que no haya una rampa o que no haya un elevador, pues a mí en lo personal tampoco me molesta ni me pongo en el papel de exigir o de divulgar que pongan elevador, que pongan rampas, que pongan esto. ¿Será que a mí no se me dificulta? Digo, es un poco más complicado que subir este elevador, pero lo puedes hacer. Pero, obviamente, que como sociedad creo que, este, en el aspecto, pues sí nos falta, ¿no? Ahí está la rampa, pero es una rampa que está así. Y dices, pues sí, yo sí la puedo subir. Pero imagínate, uno encierras. Exacto. No se va a poder subir, ¿no? Este, sí, sí nos falta el tema de, ese tema, ¿no? Pero, como te digo, a mí en lo personal, o tanto como lo escucho a mí, o sea, no es algo que nos afecte si te señalan, si no tiene. Obviamente que dices, ay, hay que subir cuatro pisos. Pues sí me voy a cansar, pero los voy a subir, no hay problema. No sé, tienen que subir. Hay que hacer la chamba. Y también hay que ver que, como decimos hace rato, no todos los casos son iguales. Claro. O sea, hablamos en los casos de nosotros. Pero puede haber una persona que sí está en otra situación, donde sí es complicado subir cuatro escaleras, cuatro pisos, o incluso uno solo, o unas pocas escaleras, o subir una rampa o cualquier otra cosa. Entonces, ahí sí tendría que ser una situación diferente. Sí, claro. Y una necesidad diferente. Ajá. Ok. Oigan, pues qué padre. Estoy, la verdad, muy emocionada y contenta escuchando sus historias. Salgo súper inspirada de este episodio. Yo creo que la gente que nos está escuchando y viendo también lo estará. Pero también hay muchas personas en esta situación, a lo mejor, que tienen que amputarles, pues, alguna pierna, algún brazo, o que están atravesando por una enfermedad. Muchas personas que a lo mejor en este momento están recibiendo diagnóstico de alguna enfermedad. ¿Qué les pudieran decir o qué les hubiera gustado que ustedes les dijeran, por ejemplo, para a lo mejor poderles dar como ese ánimo y ese empujoncito para poder tomar una actitud positiva ante esta situación? O Zafata, a ver, tú primero, tú primero, vamos. Que estén tranquilos, ¿no? O sea, yo creo que en esta vida todo pasa por algo, ¿no? Y era algo que yo decía mucho, ¿no? Una tía mía que ahorita ya no está con nosotros, decía, es que ¿por qué a mi sobrino, si él es una buena persona, si hay tanta gente mala en el mundo, por qué le pasó a él? Y yo le decía, pues, es que me pasó a mí porque me tocaba a mí. Porque si le tocaba a mi vecino no iba a poder con eso. O sea, si me tocaba a mí es porque yo puedo con esto. Entonces, muchas veces en esta vida no hay casualidades, ¿no? Todo está planeado y es para algo, ¿no? Algo tenía que yo aprender o hacer en esta vida que por eso me pasó, ¿no? Que si le pasó a otra persona a lo mejor no lo iba a aprovechar. Entonces, tratemos de buscar las cosas buenas de la vida y si estamos metidos en una situación complicada, veamos qué cosas positivas podemos sacar de ellas, ¿no? Si estamos ante un diagnóstico malo, pues, tratar de buscar otras opiniones o tratar de buscar lo mejor que se pueda recuperar de lo que ya teníamos, ¿no? O si, de alguna manera, tratar de buscar gente o acercarnos con gente que ya hayan pasado por esta situación. Créeme que cualquier persona que llegue a pasar por una situación por la que estás pasando está contenta de poder ayudarte, ¿no? Porque a muchos de nosotros no nos tocó poder ver a esas personas, ¿no? Ya. Por ejemplo, en mi caso, hasta que no fui a Estados Unidos empecé a ver a más gente, ¿no? Que te ayudara. Ajá. Que yo viera, ¿no? Que era posible, ¿no? Ya viendo dices, si él puede, yo también puedo, ¿no? O sea, ya lo ves materializado, ¿no? Como un ejemplo. Entonces, y tampoco se dejen llevar por las cosas. Esto siempre yo lo digo cuando yo hiciera una conferencia, ¿no? A mí me dijeron que era imposible que yo caminara y lo que para ellos es imposible, pues, para mí ya es algo de la vida diaria, ¿no? Entonces, hay que aprender a tener confianza en nosotros y aprender a escuchar a nosotros. Mientras nosotros queramos, no le hagamos daño a nadie, adelante. Sigue para adelante con lo que quieres, ¿no? Totalmente. Qué padre, muchas gracias. Y tú, Mindo, ¿qué les dirías? Yo también, yo les diría que encuentren la solución. Siempre, siempre existe una, dos o más soluciones a los problemas. Para encontrar la solución hay que buscarla. Déjense ayudar. Hay una frase muy, muy bonita que me gusta, bueno, me gusta mucho utilizarla. Y es, ¿puedes decir alguna pequeña mala palabra? Sí, 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 tú dale, no pasa nada. Así es como la platico yo. Si hoy te fue de la chingada, no te preocupes, porque después te va a ir bien. Y después te va a ir de la chingada otra vez. Y después te va a ir de la chingada y bien al mismo tiempo. Y después te va a ir tan bien que ni te vas a dar cuenta que te fue de la chingada. Entonces, yo creo que hay que salir adelante, hay que afrontar los problemas, hay que agarrarlos por los cuernos, hay que ser duro con ellos. Este, y que eso, que acuérdese que la solución ahí está. Pues nada más hay que encontrarla. Exactamente. Ay, pues muchas gracias. De verdad, yo quisiera platicar más y más con ustedes, pero hoy me voy súper inspirada y estoy segura que todo el público también. Gracias por compartir sus historias, porque la verdad es que son historias que nos motivan, que nos impulsan a salir adelante. Entonces, agradezco muchísimo que hayan abierto su corazón para esto. Vamos a poner las redes, tanto de Ozafat como de Mindo, aquí abajito para que los busquen, porque ellos también han tenido oportunidad de platicar con mucha gente que está pasando por este tipo de circunstancias. Y bueno, si alguien les quiere escribir por redes, pues ustedes ahí les escriben también, ¿verdad? Claro. Sí, perfecto. Pues muchas gracias por estar con nosotros. ¿Algo más que quieran agregar? No, pues muchísimas gracias por el tiempo. Y lo que nunca se den por vencidos, que siempre sigan adelante, ¿no? Muchas gracias, Mindo. Sí, igualmente. Perfecto. Que sigan adelante y vean que se puede. Muchas veces la mejor forma de enseñar a alguien algo es con un ejemplo y pues aquí véanlo. Exacto. Y pues nada. Y a darle. Muchas gracias. Pues gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes por vernos y escucharnos. Yo soy Tania Rendón. Ya saben, nos vemos el siguiente jueves con mucho más. Bye, bye. Hey, ¿cómo estás? Soy Tania Rendón y quiero que te suscribas a nuestro canal de Transparencias, el podcast, donde vas a encontrar episodios y podcasts padrísimos con muchos invitados en diferentes temas. Por supuesto, relaciones, amor, pareja, maternidad, emprendedurismo, manifestación y mucho más. Así que búscanos en todas nuestras redes sociales. No olvides suscribirte y activar la campanita.